Hola, me llamo Elena y soy la profesora del aula de enlace del Instituto Severo Ochoa de Alcobendas. Estos son los alumnos que están aquí, algunos menos tiempo, pero lo normal es que estén en el curso completo y entonces aprenden español. Todos han venido de países diferentes, tenemos a niños de China, de Somalia, de Georgia, Armenia y Filipinas este año. Y ahora mismo están haciendo un examen de uno de nuestros pretéritos, de esos que tantos tenemos en España. Pues están haciendo un examen de pretérito imperfecto. No, pretérito perfecto simple. Y en esta clase hacemos muchas cosas, hacemos cosas de origami, que nos gusta mucho, hacemos cosas de papiroflexia, hablamos, cantamos, escribimos, intentamos aprender un poco un idioma tan complicado como el español. Pero ellos, la verdad, es que ponen mucho entusiasmo y mucho interés. Y eso que todos vienen un poquito tristes, porque han dejado su país, la familia con la que vivían allí, para venir a un país que tiene otras costumbres, otro clima y otra manera de ser muy diferente. ¿Cuánto tardan en aprender español, más o menos? Pues dependen los países de procedencia. Y depende también mucho de si aquí hacen enseguida amistades españolas. Eso, el tener amiguitos españoles les ayuda muchísimo. ¿Les cuesta tener amigos? O sea, ¿de hacerse amigos? Un poco sí, porque están muchas horas conmigo aquí en el aula de enlace. Pero poquito a poco van saliendo, todos salen, por ejemplo, a hacer educación física. Aunque no sepan una patata de español, van con sus compañeros. También es cierto que, por ejemplo, los niños rumanos aprenden muy deprisa. Los niños chinos son los que más despacito aprenden, porque su idioma y el nuestro no tienen nada que ver. Ellos no tienen tiempos verbales. Y nosotros tenemos muchísimos. Y también depende un poco como sean ellos de trabajadores. Pero en general es increíble cómo aprenden. Es increíble. Dejan volar la imaginación. Ah, estos son los que pueden hacer. Hay algunos muy sugerentes. Con eso que se llama de los centangles. ¿Sabes qué son? Sí, ¿no? Está muy de moda ahora. Y les relaja mucho. Bueno, esto lo hacemos con todos los del instituto que quieran venir aquí. Bailando su caligrafía en el papel. ¡Cinco palabras! ¡Cinco palabras! ¡Cinco palabras! No necesito más para escuchar el alma del escritor pianero. Escribo esto para solidarizarme con la situación de muchos niños. Todos los niños deberían tener algún juego en sus casas, algo para pasarlo bien dentro y fuera de sus hogares. Tener algún animal de compañía, un perro, gato, conejos o algún animal de agua, un pez, una tortuga o una rana. Saber lo que es la magia, una peonza, son cosas básicas que nos hacen saber desde tan pequeños. Darles algo simple para el entretenimiento con sus amigos, una capa, pinturas, una corona, un cuaderno, cosas como esas para que creen en sus propios juegos. Aquel juego de niños, divertido y entretenido. La rana de práctico miraba con atención. Por arte de magia consiguió hablar y con los niños pudo jugar. Le entregaron una peonza con una corona dibujada. La hizo rodar y consiguió ganar. Ese paisaje era hermoso. Parecía todo tan real que por un momento no pensé que era un juego. Incluso una rana era realista. Después de haberlo probado, cualquier otro juego era como jugar a la peonza. Sinceramente, habría que dar una corona al creador. Vuelve el juego a la imaginación, pudiendo convertir una rana. Con su cien de gotas de magia, gira y gira cualquier peonza, pues somos unas magos de copa y corona. Yo juego a una rana que hace magia y convierte una peonza en una corona. Hace mucho tiempo, una princesa llamada Carolina quiso hacer un juego con sus amigos. Cada uno debería llevar una rana para hacer una carrera. El problema es que la de Carolina era demasiado lenta y no ganaría. Así que decidió usar un hechizo de magia que su padre le enseñó. El hechizo decía así. Corre, corre, rápido, rápido, como rueda mi peonza. El hechizo funcionó. Ganó la carrera y la tan preciada corona de veloz y rana. Había una vez un muchacho que quería ser rey y un rey que quería ser ponadero. El destino les unió y mientras hablaban sobre sus deseos, deseaban que todo fuese como un juego de niños. Una rana que los escuchaba les dijo que con su magia ella podría conseguirlo. Los dos aceptaron. Todo giró con una peonza y cambiaron sus papeles. Pero debían aguantar un día sin desear cambiar. Por la tarde ya querían cambiar. La corona pesaba demasiado. Mientras que hablaban sobre ello, se transformaron en pájaros. Tiempo después comprendieron que los humanos siempre quieren lo que no tienen. ¡Qué bonito! El mar nadie lo ignora. Viene a ser como un juego. El juego de dos almas y el juego de dos vidas. Yo me pregunto si una rana y otra rana se vigilan y si estornudan. Si se susurran en las charcas. Este, entre mi amor y yo, han de levantarse 300 noches. Como 300 paredes y el mar será magia entre nosotros. La vida es como una peonza. Cuando pierde el equilibrio, todo se derrumba. Corona de laurel para el guerrero hermoso con mucha memoria. ¡Un aplauso! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Y sin más remordimiento, me decidí a participar en el juego de la rana, conocido como el mejor concurso de magia en todo el mundo. Se compite en Australia y va gente de muchos lugares a participar. Gana el que más tiempo consiga mantener la peonza en pie y esa persona será premiada con una corona que le llevará al jardín de la alegría. La clase de primero E de la ESO del Instituto Severo Ochoa ha recogido dinero para ser amigos invisibles de niños que para nosotros todavía son invisibles. Esperamos veros a la vuelta del viaje de mar y así hacernos visibles en ambas partes. Esto es para vosotros. ¡Cinco palabras! ¡Cinco palabras! Bueno, felicidades a los escritores solidarios, al programa maravilloso que están llevando por todo el mundo. Desde el Instituto Severo Ochoa aquí van nuestras cinco palabras. Un beso. Zendal Despedida Alarma Recuerdo Nube Cinco palabras no necesito más para escuchar el alma del escritor que andemos. CINCO CINCO Gracias.